Bueno chicas, acaban de recibir la medalla de plata, segundo premio, categoría Teatro Juvenil, en los Juegos Bonaerenses. ¿Cómo vivieron? Primero la presentación de la obra, luego la premiación. Todo, puro nervioso. Súper ansiosas de estar en el escenario y poder dar todo lo que más podíamos. Bien, ¿qué presentaron? Nosotros presentamos la obra Paraná por A, no, Techo Tope, una adaptación de la obra Paraná por A de Maruja Bustamante. Bien. Con la dirección de Marta Lere y la iluminación de Fútbol. Y su anillo de Fútbol. Bien, ¿cómo vieron ustedes la competencia, el nivel de los otros municipios? Bien, fuerte. Fuerte. Sí, todo, mucha mezcla de haber sacado un segundo puesto con la competencia que hubo. Bien, ¿esperaban esto? No, ¿qué dicen? No sé. Lo imaginábamos, pero lo sabíamos que le damos ganas. Claro. ¿Y ahora qué se siente? Re felices. ¿Quieren mandar saludos a alguien en pergamino? Están todos esperando y viéndolas. No, mi familia. No, toda mi familia. Amigos, todos. Bien. La directora Marta Lere. Marta, ¿cómo fue el trabajo previo, el trabajo durante? Bueno, esta obra en realidad me la mandó mi hija, Luciana. Me dice, mami, hay una obra que se puede llegar a interesar para las chicas, para presentar. Tenía estas tres chicas que se recibían este año y yo antes de que se reciban le quería dar el premio de traerlas a Mar del Plata si llegábamos a ganar el regional, ¿no es cierto? Y bueno, ya el regalo estaba cumplido. Venir acá ya estaba cumplido. Empezamos a trabajar esta obra que es muy fuerte. Y bueno, me encantó y la adaptamos, por supuesto. Es una obra que está hecha para dos mujeres y nosotros la hicimos con tres mujeres. Una obra muy profunda, con mucho desafío. Y bueno, las chicas, lo único que les dije la noche antes de venir, les digo, bueno, todo lo que hice hasta ahora fue de dirección. Ahora todo depende de ustedes, todo lo que tengan adentro lo sacan. Y se vivió ese momento como realmente la gente... Bueno, si fueron evaluadas como segundo premio, creo que el jurado lo entendió así. Marta, vos tenés muchos años de bonaerenses, muchos años de carrera, una profesión enorme. ¿Cómo viste esta competencia en los bonaerenses 2018? Bueno, sí, yo vengo desde que empezaron los bonaerenses. Y bueno, esto de la competencia en el teatro, que mucha gente dice una competencia, para mí es un intercambio más que una competencia y que ayuda a enriquecerse año a año. Porque año a año ves que la cosa se nivela para arriba. Así que el año pasado tuve la suerte de llevarme la medalla de oro como actriz. Y este año la de plata como directora, que eso me enorgullece un montón. Así que para mí esto de la competencia es aprender. Es un intercambio que te sirve para aprender. Aprender, aprender nuevas técnicas, aprender lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Cómo los chicos, las chicas que ganaron la medalla de oro se tienen 12 años. Tienen toda una carrera por delante. Y la verdad que es un aprendizaje. Bien. Hoy en día hay muchos docentes que les cuesta trabajar con adolescentes. ¿Cómo lo lográs vos? No, para mí trabajar con adolescentes es como de toda mi vida. Así que no me cuesta nada. Siempre he sido docente. Y me cuesta un grupo de adolescentes todo el tiempo. Así que me encanta estar con ellos.